Hola amigos de Ringworld, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio que aún aquí con nuestros colegas, los 15, la caravana en marcha si no me equivoco. Bueno, básicamente a donde lo dejamos. Así que venga, a seguir creciendo, la nave, y nada, poca cosa más. Mira, en principio ya está todo, menos componentes avanzados, ¿no? Está todo puesto, ¿no? Sí, sí, pues hala. Cracks, camarita rápida para todos. A ver si ya viene aquí... Mira, Antílope. ¿Antílope? Ah, es verdad que a ti ya no... Grande Antílope. Pero espera, Antílope, que tú tienes que hacer esto. Ahí, 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 ahí te he visto bien. Ahí sí. ¿Y Brock? Ah, eso, eso es. Ostras, qué poco, ¿no? En serio, ¿tanto me vendí por ahí con esta gente o qué? Ahora en serio vamos a hacer corto de lanas, ¿o qué? Y Chappers ha marchado, ¿no? Sí, sí. ¡Uh! Mira todo el trabajo que tiene aquí Chappers. Para cuando vuelva. Ostras, pues nos vendimos mucha lana, ¿o qué? Ya no me acuerdo, tío. Vale, dos. Ojo, dos, ¿eh? Tenemos que hacer un montón más. Pero un montón. Y el oro. Bueno, oro traemos, si no me equivoco. Venga, a las cuatro de la mañana. ¿Quién viene? Nutria, ¿qué has cedido? Cambias el pantalón. ¿Y qué me has dejado? Ah, te has llevado la obra maestra, seguro. ¿Carnad y meufla se ha podrido? ¿En serio? Ah, vale. Que estaba aquí fuera. Nada, ya está Smelly ahí dándolo todo. Bueno, esto está bastante llenito, ¿eh? Yo creo que tenemos aquí bastante reserva. Eso sí, para cervezas hay un montón. Deberíamos hasta vender cerveza. Y mira, el Nutria, no sé si es que está cosechando, sigue sacando. ¿Y esto cómo va? Ah, pues aquí también vamos a poder hacer ropa aquí un poco bastante... Algo bastante curioso, ¿eh? A ver, antílope que acabe y le diremos que pare. Vale, tres, antílope. Espera, a ver. O sea, si quiere seguir haciendo eso... Mira este. Vale, ahora reviso cómo va... Tienes aquí todo bastante limpito, ¿eh? Solo tendrán hambre estos animales. A ver, expandir área, estable y pastos. A ver. Pues lo tienen todo bastante limpísimo. Les podemos decir uno más aquí. Ahí. A ver si vienen. Sí, sí vienen. Tienen hambre. Pues, chavalillos, creo que os toca esta vez... Ah, sí. Dejarme esto limpísimo. Mira, y aquí también. Nada más si está todo otra vez... Ok, comidita montón, ¿eh? Comidita montón. Bueno, esta señora antílope... Oh, pues sigue haciendo componentes avanzados. Muy bien, muy bien. 104, 3... 3. Es que con 3 solo nos da para hacer... ¡Uno! Uno de estos. Pero bueno. Ya veréis que quiere hacer una cosa. No podemos llamar a nadie. Es que estaba pensando, ¿verdad? Es que necesitamos... A ver. Estaba pensando. Esto... ¿Veis? Hay que crear almacén. Pero necesito una copia aquí dentro también, ¿eh? Es que estaba pensando... O sea, vamos a crear un almacén solo con este, ¿vale? Con este, ¿ves? Cuando esté, crearemos un almacén para aquí. Y así, si viene una nave con el núcleo de la IA... Cualquier cosa tenemos para vender. Al menos tenemos para vender jade, hay algo de dinero... Y oro. Entonces, a ver si antílope construye eso. No, ¿qué se va a hacer? A ver. Infringer. Amigo. Ah, vale, vale. Echate una cerveza. Pero luego tienes que ir allí, ¿eh? ¿A dónde va? Ah, pues sí. Se va a hacer la baliza. Qué grande, tío. Qué grande es Infringer, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Venga. Ahí te he visto bien. Entendéis la jugada, ¿no? Vale. Y ahora creamos un almacén. Tal, que sí. Entonces, yo quiero pensar que era un almacén alrededor de la baliza igual a la forma de su radio de lanzamiento. Vale. Entonces, es esa. Básicamente, ahora si viene una nave, tenemos algo para generar. Lo que pasa es que necesitamos más plata. Y creo, si no me equivoco, que la caravana esta... Yo creo que no llevamos dinero. ¿Dónde está la caravana? Uf, ya está. Madre mía. Para de días vuelve. Es verdad que necesitan ahí un montón. Equipo. No. Objetos. La comida traen bastante... Eso. No. Hombre, pues sí. Traen bastante dinerito. Pero bueno, hay que intentar gastarlo. El primero que tenga el núcleo se lo compramos. Y bien, bien. Brock durmiendo. Antilope durmiendo. No sé si ya vendrán a por esto. 92. Mira, Nutria. Uy, Infringer. Otro. Pues Infringer recoge cosas, ¿eh? Claro, como no hay nada que construir. Mira, mira, mira. Qué optimization, ¿eh? Qué optimization, ladies and gentlemen. Ahí, ahí. Ahí os he visto bien. Ahí os he visto bien. Venga. Darle caña. Lo que no sé si permitir siempre ahora en septubre. No. ¿Vosotros qué haríais? Yo creo que se la quitaría, tío. Que podríamos seguir plantando, ¿eh? Pero bueno, por darle un poco de... Además, no sé si dónde lo he visto. Bueno, hice todo el año, pero veis. O sea, no os creéis que siempre hay mucho esta gente. ¿Qué animalitos tenemos ahora mismo? Vale, está todo bastante... Está todo bastante controlado, ¿eh? O sea... Esto lleva aquí un siglo, tío. Ya no sé ni lo que lleva. Y este también, ¿eh? Yardou lleva allí. No sé ni cuánto lleva. Ah, eso está llenísimo. Maravilloso, genial, impresionante. Déjame tomar la foto. Ahí, ahí, ahí. Ahí, os he visto muy bien. Qué cracks. Bueno, a ver si se levantan estos señores y se ponen ya al lío. Ostras, no hay mucha... Ah, vale. Digo, esto es la zona de espiece. Vale. A ver. Un grupo de tribales. Buah. Ah, y zapadores. Vale, pues esto cambia un poco la cosa. Animales, venga. Todo el mundo al establo. Vale. ¿Cuántos son? Son unos pocos. Lo que pasa es que aquí ya no hacemos prisioneros, ¿eh? Yo lo siento por ellos, pero aquí nos hacen prisioneros ahora mismo. Asignar. Conjunto. Soldado. Vale. Menos infranger, que es verano. Todo el mundo elegido. Perfectísimo. Entonces, infranger, amigo. Estos interruptores... Ahí, ahí, ahí. No, espera. A ver, por lo menos. A ver, este. 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 El de allá abajo no tengo ni idea si vendrán o no. Pero bueno, vamos a activar todo. Este, ¿dónde está aquí? Y esta, ¿no? Esto está construido. Buah, chaval. O sea, estos van a recibir hasta en el carnet de identidad, ¿eh? A ver, venga. Vamos a ir vigilando. Porque estos yo creo que se vienen ya, ¿eh? Del tirón, ¿eh? Uy, uy, uy. Espera, espera. Sí. A ver, infranger. ¿Dónde estás, crack? Vamos, vamos, vamos. Aquí, infranger. Rápido. Que no sé si quieren venir por aquí. A ver, no son muchos, ¿eh? Mira, ya se están todo el mundo cambiando. Tenemos tiempo. Si no se ponen a picar por aquí, tenemos tiempo. Mira, este está activado. O sea, esto, vamos. Esto va a repartir. Eso. Infranger. Ahí, ahí, ahí. Activa todos los interruptores. A ver por dónde viene esta gente. Aquí, en cuanto estén. A ver por dónde vienen. Ostras, pues sí que da la vuelta esta gente, ¿no? Vamos a infranger. Vale, infranger sigue activando. Sí, vale. Bueno, no os preocupéis que esto pinta bien. Jururu, ven aquí. ¿Quién está más? Annabelle. Aquí. Vale. Están viniendo por arriba estos, ¿eh? A ver, vosotros. Rápido, venid para aquí. A ver si podéis venir aquí. Ahí. Fin, ¿ya está? Sí, por fin. Para aquí. Bueno, en verdad está todo el mundo ya. Buah, qué cracks, chaval. Venga, todos para aquí. Madre mía, la que le vamos a dar, ¿eh? A ver, infranger, ven aquí. Entonces, a ver. Annabelle, aquí. Brock, aquí. Ingedar, aquí. Jururu, aquí en medio. Han entrado, ¿eh? Han entrado. ¿Por dónde van? ¿Por dónde van? No, no vayáis por ahí. Ah, vienen, vienen, vienen. Ostras, pues vamos a rodearlos, ¿eh? A por ellos. Jururu, ven aquí. Madre mía, ¿qué les vamos a hacer la 13-14, chaval? La 13-14 que les vamos a hacer a esta gente, ¿eh? Annabelle, retira, retira. Rápido, rápido. Vosotros, aquí, rápido. Uy, 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 madre mía. Madre mía, qué paliza les vamos a dar. Ojo, ojo, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Lo que va a recibir esta gente no está escrito, ¿eh, señores? Lo que va a recibir esta gente no está escrito. Muy bien. Madre mía, chaval. Los hemos dado hasta en el carnet de identidad, tío. Ala, ahí. Entonces, a ver. Infrainger. Ven aquí, amigo. Ahí. Oye, pues no ha ido tan mal, ¿no? Lo que sí que vamos a hacer es recoger todo esto. Y en cuanto estén, que se lleven todo este estropicio. Guau. Easy. Easy, gente. Qué fácil. Fácil y sencillo. Para toda la familia. Aquí el señor Searou. La clave ha sido Infrainger aquí. Infrainger es aquí el que reparte, ¿eh? Infrainger. Aquí lo da todo. Ahí hay, Infrainger. Vamos a esperar a que se desvistan y lo primero, bueno, que se lleven a toda la gente por ahí. Y ya está. A ver. Me he olvidado de Finn, seguro. Finn, ¿dónde estás? Vale, vale. Estás ahí abajo. Infrainger, amigo. ¿Qué tal si te vas llevando a gente? Un momento. No, Mangosta, tío. A ver, Antílope. No. Smelly, sí. Pero estoy transportando al chamán. Mangosta, venga, levanta. Ven aquí. Transportame a este. A ver. Finn, tú a este. ¿Quién me falta? Frigg, que ya se ha ido a dormir. Nutria. Transportame a este. Hururu. Hururu. No puede. Y Anabel se ha ido a dormir. Bueno, pues vamos a ver. ¿Quién queda? Quedan dos. Vale. Pues mira, Infrainger. ¿Ya vienes? No. Transparte a Yororare. Y es Meli. A este. Y ya podéis hacer lo que queráis. Al final, Frigg es el que se ha salvado, eh. Antílope. Crack. ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ahí te he visto. Pues como vayamos a un componente. O hace uno o dos. Por noche. Nada, nada. Vamos a tardar un siglo. ¿Y estos cómo van? ¿En mitad de las montañas están? Pues nada, oye. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Lo único que mañana va a estar todo el mundo cansado, eh. Pero bueno, mira. Esto ya está reparado. Aquí estaba picando uno. Mira cómo lo ha dejado. Y esto, pues nada. Para guardar. Si se puede coger. Esto estaría bien fundirlo, ¿no? La igua. La cero. Y la comidita. Bueno. ¿Qué hemos hecho dos? Nada, aquí solo hacemos tres por noche, eh. Pues ahí viene Antílope. Brock ya se ha ido. Ambruna. Aquí Antinambruna. Ingedar, como siempre. Esto es un clásico. Es el clásico de los clásics. ¿Dónde los han llevado? ¿Los han llevado aquí o no? Oye, hay sitio. Que si no lo expandimos un poco y yo, eh. Ah, sí. Ahora. Pues qué bien, ¿no? Está la cosa aquí. Oye, lo que voy a mirar un momento, tío. A ver, opciones. ¿Por qué no se escucha la música, tío? Ah, sí. ¿Verdad que no se oye la música? Oh, yo no la escucho, eh. Hay que sonar las musiquillas. O es que no estamos preparados para llegar a los 100 episodios aquí, ok. ¿Cuál es el secreto? A estos señores, ¿cómo van? Bueno, ahora la carreterilla esa se supone que tendrán que ir rápido. Bueno, mira. Oye, pues esto está funcionando bien. Si con el dinero que nos sobra poco a poco vamos comprando. Mi amangosta. Ahí dándole al canuto. La barriña de lana. ¿Cómo vamos de ropas? Si es que cuando lleguen vamos a tener otra vez. Todo otra vez para vender. Lo único que ahora nos falta es material. Ahí, ahí. Todo el mundo ha puesto. Madre mía. Luego, ¿cómo vais a trabajar? Sin vergüenzas. Infringer, arriba. Ya dormirás mañana por la noche. Mira, bueno, Anabel al menos trae... ¿Qué ha traído? Lana de oveja por 67. Nada, nada mal, nada mal. Esto está encendido. Sí, que le tiene que cargar. Esto está bien, vale. Bueno, oye, pues esto está a la marcha, ¿no? Mira, el señor Hururu investigando, ¿no? ¿Cómo vas? Que es 6.000 y es que ya está. Esto ya está. Luego el sistema propuso que también tardará un poco. La cosa los... Esto. Componentes avanzados. ¿Esto cómo va? Pues que faltan, ¿eh? 4 por 3, 12. 24. Uf, uf, uf. 33. Si, no. 33 componentes avanzados, ¿eh? Ay, señor. Carne de ardilla se ha podrido. Uy, los animales. Espera, espera. Hay que sacarlos a todos. Vamos, venga. Todo el mundo a comer. Esta vez todo el mundo recluido. Los caballitos que salgan. Los cuatro eran, ¿no? Y este. Sí. Madre mía. Van a arrasar ahora con todo, ¿eh? Esto es verdad. Esto se nos queda aquí. Esto es nuestro. Mira, los múfalos pequeños. Eso es todo nuestro. Esto no se puede talar, ¿no? Que son pequeñitos. Oh, vale. Jolín. Es que estos no tienen nunca nada de lo que necesitamos. En serio. Tiene unas lanzas. Pues venga. Vosotros aquí. Comercial con pueblo salvación. Venga. Pero tenemos todo como muy limitado. Es que necesitamos una nave. Es que vamos. Pero claro, no se puede llamar. Entonces es como... Ay, ay. Ay, qué bien, ¿sabes? Me encanta esto. Bueno, lo único que traemos bastante dinerito. Lo que pasa es que 3.000. 1.000. 2.000. Vais justo. Oh, ¿quién? Finn y Annabelle. Bueno, bueno, bueno. Y Smelly esto como se lo va a tomar, ¿eh? Yo creo que mal. A ver. Mi hija Pansy. Ah, no. Ah, era purista corporal. ¿Qué dices? Y le pusimos un ojo. Bueno, pero esto... Pero esto de esta aquí. Ah, estaba aquí. Y nada, mira. Le pusimos un ojo biónico, tío. Y lleva el ojo. Pero, hombre, o sea, a lo mejor prefería quedarse tuerto. Oye, Smelly. ¿Te has enterado de...? Ah, te da lo mismo, ¿eh? Pues que sepas que Finn ha ligado. O sea, que lo sepas, ¿eh? Que sepas que Finn ha ligado. Mi antílope. Ay, antílope, amiga. Tú tienes que venirte aquí. ¿Y esto? Cancelar. Para que venga el amigo Brock. Que no sé dónde está. Brock. Crack. Ah, que no estás ahí con Infrager ahí. Bueno, Infrager está ahí viendo... No sé. ¿Qué está pidiendo Infrager? ¿Sale aquí? No. Ve, ya sabía yo que mientras estaban charlando. Oye, Annabelle. Así que vas a estar con Finn. ¿La cama de Finn? Lo que pasa es que no sé si podemos poner ya... Ah, sí. Mira, ya vienen. Madre. Oye, pues me alegro, ¿eh? Me alegro. Me alegro por vosotros. ¿Esto es dónde se han quedado? A las puertas. A las puertas del inframundo. Venga, camarita rápida, señores. Vamos, Brock. Bueno, mira, oye. Al menos tenemos tres. ¿Cómo vamos? Plasteo acero. Bien, bien. Vamos un poco justos de acero. Pero bueno, eso se puede comprar. Ojo, pero ¿qué estás haciendo? Ah, gabardina. Al vivo. Usted, sí que tarda esto, ¿no? Oye, a lo mejor me haces las camisas. Que eso va más rápido. Mira, antílope, ¿eh? Qué crack ahí haciendo componente. Oh, ¿quién? Antílope y Brock también. Bueno, bueno, bueno. Pero aquí, ¿qué pasa? Hoy es el día de los enamorados o qué? Hoy es el día de los enamorados. Bueno, bueno, bueno. Me encanta, me encanta esto. O sea, daros amor. ¿Y dónde está la habitación de estos señores? Tienen nutri... Ah, aquí. Bueno, perdón. Madre mía, si están congelados esta gente aquí. Justa que no nos hemos enterado. Pero si estaban aquí todo el mundo ultra congelado, tío. No, interior 12. Solo 12. Ahí hay algo abierto. No hay nada. ¿Era esto o qué? 11, 12. Ah, pues bueno, espérate. Que a lo mejor es que teníamos que encender esto y no nos habíamos dado cuenta. A ver, esto apagar. Nada, no os preocupéis. Perdón, perdón. Bueno, vosotros sí. Lo único... Jolín. Y no me sabéis avisar que os estabais helando de frío, tío. Estaba todo el mundo aquí muerto de frío. Ahora se calienta todo. Bueno, oye, bien. Me alegro por las nuevas parejitas. Tenemos un montón. Joder, Antílope es una crack. ¿Cuánto tienes ya de fabricación, tío? 17 y subiendo, ¿no? Sí, bueno, de hecho subió. Y encima Jururu va a acabar de desarrollar el esto, tío. El propulsor, ¿no? ¿O qué estabas haciendo? Reactor. Vale, luego falta el propulsor. Bueno, ahora no porque se ha ido. Ah, mira, ya se han llevado tres. A ver, ¿quién se la ha llevado? ¿Quién se la ha llevado? A ver si el caballo. Se ha llevado el caballo para el sarcófago. De cripto sueño. Vale, venga, bien. Tío, es que no tienen de nada, macho. A ver. Dame que sea 10 de esto. 10 de esto. A ver. Comida tienen, ¿no? Sí, tienen comida. Vale. ¿Qué tenéis? Tela. No, tela no. Yo creo que está mucho eso que se lo he vendido yo, eh. Escamas, nada. O sea, tenéis de roja. Dame 100. Si emisor, neuroentrenador, cerveza, madera. Jolín. Nada, ¿eh? No hay nada, tío. No hay nada, de nada, de nada, de nada, de nada. O es que ya me lo he llevado. Ostras, esta espada de oro, eh. Ojo, eh. Eso, 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 eso es muy crack. Esto, yo creo que esto es nuestro que lo hemos vendido antes. Tiene una chaqueta. Ah, que la compramos, va. Lo que pasa es que no llevamos nada para venderos, ¿verdad? 700 y volvemos con 2.000. Sí, bien, me trazo. Nada, pues comerciar aquí. A ver si por un casual... Ah, vale. Genial, pues venga. Sistema de propulsión. A ver si estos... Bueno, esto sí que es que suene la flauta. Que tienen asnos, componentes... Ah, a ver. No, tiene componentes normales. Dámelos todos. Bueno, cuatro. Tesicoide, acero tienen un poquito. Un poquito. Esto se ve del espadón, tienen el cuchillo. Nanay de la China. Oye, pues esto, señores... Yo creo que dependemos de la nave, eh. Pero, 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 pero... O sea... Básicamente, dependemos de la nave. De que venga con una nave, o que en una nave de estas de mecanoides que vengan y la reventemos. Estoy preocupado, estoy preocupado. Estoy preocupadísimo. ¿Cómo haremos, señores? ¿Cómo haremos? A ver, nos falta... Tenemos aquí el módulo, ¿no? Sí. Entonces nave. ¿Veis? Tenemos el reactor. Usted y el ordenador. Sabemos porque vamos a tener que hacer uno de estos para poner todo esto. Bueno, de hecho lo vamos a hacer. Entonces nos falta el ordenador de nave, ¿no? Mira, aquí. ¿Reactor? ¡Ostras! Pero esto, esto es inmenso. Me hubiera gustado, pero bueno, yo creo que aquí cabrá, ¿no? Bueno, que vayan gastando, así sabemos que vamos a necesitar y que no. Camarita rápida, señores. ¿Cómo va la señora Mangosta? Bueno, ya llegan estos señores. Ya llegan, sí. ¿Esto de quién es? Si es de antílope hay que quitarlo, ¿no? La gabardina. Camisas 11. Es que se ha puesto por la noche y ha hecho un montón, ¿eh? Mira, Jururu. Jururu, ¿cómo vas? Es lento. Jururu va bastante lento. Oye, el hilo diablo. Ah, vale. Que ha llegado la... Esto es nuestro. Muy bien. Cracks. Oh, estaban hambrientos, ¿eh? Chappers, yo creo que ha cazado un pavo de camino, tío. ¡Qué grande, Chappers! O sea, que tal como venías y has dicho, oye, que tengo que cazar un montón, oye. Que me llevo un pavo, ¿eh? Oye, ahí os quedáis. Mira, mira. Que tenemos poca carne, fuera de bromas, ¿eh? Bueno, ahora vamos a tener carne, mira. Y es que vamos a cazar todo. Mira, mira todo lo que tenemos para cazar. Mira, cobayas también. Muy bien. Mira. Ha ido directamente por el jabalí, Chappers, ¿eh? Uy, este se nos ha olvidado. Estamos ahí gastando electricidad para nada. ¿La ha matado o no? A ver. Salud. Toma. ¡Hala! Carne de jabalí. Esto está bastante llenito. Habría que dejar solo uno para carne, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Carne me... ¿Cómo que me carne... Ah, aquí. Ah, vale, porque estaba ahí. En efecto, señor Watson. Bueno, mira, Smelly ya va aquí a pelar ahí el pavo. Vamos a hacer un poquito de... Y también tela de pájaro como esta, ¿no? Sí. Mira, mira. Jolín, es que Smelly ha tenido que ir ahí a buscarlo, ¿eh? Ahí, ahí Smelly. Muy bien, muy bien. Y esta gente luego ya les quitarán... Ostras, es verdad. Hay una chaqueta. Pues bien, bien. Eso está bien. Que vayamos trayendo aquí cosillas. Venga, dale un poquito de camarita rápida. Bueno, camarita de esta que va a venir a cabo el episodio. Vale, esto está hecho. Lo que no sé si habrá que poner baterías aquí o algo, ¿eh? Ostras, esto gasta, ¿eh? Bueno, a ver, ahora en principio hemos traído de aquí dentro un montón de hierro. Bueno, uranio. Sí, no sobra, no sobra. Ocho componentes avanzados y plastía acero. Sí. Justo. Nos hará falta más. Aquí que falta la IA. Básicamente. Bueno, lo irán construyendo, gente. Y ya está. Así, sencillo. Sencillo. Y en un momento. Antilope, amiga. Bueno, hace esa camisa y luego ya sabes, ¿eh? Hay que cambiar, ¿eh? Ahí te he visto. Muy bien. Mira, déjala ahí. Que otro... En medio de la puerta, tú. Oye, ahora de temperatura bien, ¿no? 22, 22. Aquí también. Ah, vale. Estáis ahí. Ostras, pues tenemos seis. Ah, claro, es verdad. Es que lo hemos traído ahora. Oye, señores. Pues nada, ¿eh? Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos pronto. ¡Chao! Voy a coger un caramelito a vuestra salud. Que tuve que grabar alguno más. 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 Gracias.